Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un cuento del autor danés Hans Christian Andersen, que es famoso por sus cuentos para niños, que en realidad son para toda la familia, y hoy elegí uno que se llama Las habichuelas mágicas. Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Periquín a la ciudad para que allí intentase vender la única vaca que poseían. El niño se puso en camino llevando atado con una cuerda al animal, y se encontró con un hombre que llevaba un saquito de habichuelas. —Son maravillosas —explicó aquel hombre—, si te gustan, te las daré a cambio de la vaca. Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, disgustada al ver la nésedad del muchacho, agarró las habichuelas y las arrojó a la calle, y después se puso a llorar. Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue grande su sorpresa al ver que las habichuelas habían crecido tanto durante la noche que las ramas se perdían de vista. Se puso Periquín a trepar por la planta, y sube que sube, llegó a un país desconocido. Entró en un castillo, y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía un huevo de oro cada vez que él se lo mandaba. Esperó el niño a que el gigante se durmiera, y tomando la gallina, escapó con ella. Llegó a las ramas de las habichuelas, y descolgándose, tocó el suelo y entró a la cabaña. La madre se puso muy contenta, y así fueron vendiendo los huevos de oro, y con su producto vivieron tranquilos mucho tiempo. Hasta que la gallina se murió, y Periquín tuvo que trepar por la planta otra vez, dirigiéndose al castillo del gigante. Se escondió tras una cortina, y pudo observar cómo el dueño del castillo iba contando monedas de oro que sacaba de un bolsón de cuero. En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín, y recogiendo el talego de oro, echó a correr hacia la planta gigantesca, y bajó a su casa. Así la viuda y su hijo tuvieron dinero para ir viviendo otro tiempo más. Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del dinero quedó completamente vacío. Entonces Periquín volvió a subir por tercera vez a las ramas de la planta, y fue escalándolas hasta llegar a la cima. Entonces vio a logro guardar en un cajón una cajita, que cada vez que se levantaba la tapa, dejaba caer una moneda de oro. Cuando el gigante salió de la estancia, agarró el niño la cajita prodigiosa y se la guardó. Desde su escondite vio Periquín que el gigante se tumbaba en un sofá, y un arpa, maravillosa, tocaba sola, sin que mano alguna pulsara sus cuerdas, una delicada música. El gigante, mientras escuchaba aquella melodía, fue cayendo en el sueño poco a poco. Apenas lo vio así Periquín, agarró el arpa y echó a correr. Pero el arpa estaba encantada, y al ser tomada por Periquín, empezó a gritar. ¡Eh, señor amo! ¡Despierte usted, que me roban! Se despertó sobresaltado el gigante, y empezaron a llegar de nuevo desde la calle los gritos acusadores. ¡Señor amo, que me roban! Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Periquín. Resonaban a espaldas del niño pasos del gigante, cuando ya había agarrado las ramas y empezaba a bajar. Se daba mucha prisa, pero al mirar hacia la altura, vio que también el gigante descendía hacia él. No había tiempo que perder, y así que gritó Periquín a su madre, que estaba en casa preparando la comida. ¡Madre, tráigame el hacha enseguida, que me persigue el gigante! Acudió la madre con el hacha, y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la trágica bichuela. Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus fechorías. Y Periquín y su madre vivieron felices con el producto de la cajita, que al abrirse dejaba caer una moneda de oro. Y aquí termina el cuento de Andersen, muy lindo, pero me quedó una duda. ¿Qué pasó con el arpa? ¿Ustedes me lo saben contestar? Gracias. Nos vemos mañana con otro cuento.